Poco a poco nuestra ciudad va tomando fuerzas en el ámbito deportivo. Nuestras canchas de tenis fueron testigos del Tennis Open 2019 realizado por grandes tenistas mundiales aquí en nuestra ciudad. La ciudad de Bastidas es el de principal del Tennis Open por estos días de Navidad, donde canchas de primer nivel se ponen a prueba con este torneo que engalana el deporte en Colombia. El escenario es espectacular, la verdad que es muy muy bonito. Tengo entendido que lo hicieron para los Juegos Bolivarianos. La ciudad lo ha cuidado mucho, los dueños del lugar lo han cuidado mucho, así que muy contento de estar en Colombia y competir otra vez. Siempre coger los primeros puntos es importante y cuando uno quiere jugar algo de torneo, de partidos, especialmente de competencia, pues estos torneos sirven mucho. Así que hay que estar muy agradecido con Camilo y con toda la gente de Santa Marta que ha aportado para este torneo. En estas competencias se observan pasos importantes, sobre todo por la exigencia de los jugadores, siendo este el primer nivel de profesionalismo, donde tenemos la oportunidad de ver representantes de este deporte con paso a un nuevo certamen internacional. Los torneos profesionales empiezan primero por los futuros de 15.000 y 25.000, después van los challengers y después van los ATP. Este es el primer nivel del profesionalismo donde se empiezan a ver ya varios jugadores que son los que van a estar haciendo al siguiente paso a los challengers. Así que bueno, pues obviamente la mayoría acá son colombianos, pues por el torneo es en Colombia y también pasa que es la última semana del año, entonces ya muchos de pronto no quieren viajar tanto, no quieren estar tan lejos de sus casas. Pero sí, este va a ser un torneo donde vas a encontrar gente que en un par de años van a estar jugando en los challengers y van a estar compitiendo en los próximos niveles. A mí me gusta mucho, me gusta mucho Colombia, me gusta mucho el calor, la playa, la verdad que la gente acoge muy bien a la gente, así que muy contento. Nunca había jugado aquí en Santa Marta, pero las canchas sí son de primer nivel, la verdad son muy buenas. Son un poco, las bolas son rápidas, así que bueno, va a ser, ha sido un poquito diferente, un poco complicado adaptarse, pero ya va, ya se va mucho mejor. Más de 60 jugadores internacionales se enfrentan en este torneo, representando a 11 países. Esta es una exhibición fenomenal que ha sido relevante para el deporte en el país, donde Santa Marta está cumpliendo con la Federación Colombiana de Tenis en esta organización. Hacer un torneo de esta categoría era, digamos, más importante para la ciudad y más relevante y, digamos, más aportante para el deporte como tal en el país. Entonces, ahí iniciamos ya como una gestión oficial, en donde, digamos, la primera instancia fue buscar el aval de la alcaldía, pues, que, digamos, es como el primer escaño, obviamente, para poder conseguir la sede. Luego, confederaciones, confederación internacional, bueno, digamos que ya se inicia todo el proceso de ensamblaje de, pues, de, digamos, de la candidatura para lograr ya como el torneo como tal. El compromiso es realizar por dos años más este tipo de torneos con jugadores que se perfilan como dignos representantes del deporte blanco. La idea es que lo podamos ir creciendo. El compromiso que hemos adquirido, digamos, con alcaldía y con federaciones es por lo menos realizar dos años más el M15, digamos. Ojalá podamos empezar a subir de categoría para, por qué no pensar en unos años poder tener torneos, digamos, de mayor calibre y, digamos, jugadores que en algún momento se vayan a convertir en los próximos campeones de los torneos importantes. Arena Caliente, tu magazine.